Si te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Papi, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Ya estoy buscando un melón, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido. Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río.